Gracias. Gracias. Buenas tardes, 4.61. Buenas tardes. Bueno, último día del año de clases. Es mi último grupo, nada más tengo hoy a ustedes. Ya me despedí de todos los demás. Nada más me faltan ustedes. Vamos a esperar a que entren más. Hoy vamos a ver dos videos que tienen que venir en el resumen del día de hoy. Acuérdense que hoy se entrega la tarea. Son videos cortos. Recuerden que el martes vimos un video de Kepler, de las leyes de Kepler. Hoy vamos a ver un video sobre Newton, de la ley de gravitación universal. Dura 14 minutos y un video de lo que les pedí del tiro parabólico. Así que pongan atención al último video. Ese dura 9 minutos. O sea, son videos cortos. Hoy entregan la última tarea y se olvidan de mí. Recuerden que no les voy a dejar tarea en vacaciones. Recuerden que yo en vacaciones voy a calificar tareas. Ya tengo su examen. Dividan entre 2 la calificación del examen. Son los puntos que tienen. De examen, las tareas sumen las 3 tareas. Máximo 30 puntos. Dividen entre 6 la suma. Porque 30 entre 6 es 5, que es el máximo de puntos por tareas. Lo único extra serían las participaciones, lo que han tenido en el periodo y lo que van a tener en la última semana regresando de vacaciones. Recuerden, yo tengo que entregar a más tardar las calificaciones del segundo periodo el viernes 21 de enero. Entonces, yo para el viernes 14 de enero, una semana antes, ya quiero tener todo listo para darle sus promedios. O sea, toda la semana del 14 de enero voy a hacer preguntas para participaciones. Me han estado preguntando cómo voy a evaluar las participaciones. Los que tengan más participaciones, les voy a dar punto y medio más. Los que tengan más o menos participaciones, un punto. Los que tengan pocas participaciones, medio punto. Extra, acuérdense, eso es extra. Porque son 5 puntos de exámenes, 5 puntos de tareas. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Estoy haciendo tiempo para que sigan entrando más. Ya tengo a 23 conmigo. Entonces, bueno, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda, inquietud? Ya está habilitado la tarea número 7. Ya está habilitada. Entonces, si se asoman, a ver, les comparto la tarea número 7. Ahí está. Ya están agregados los dos videos que vamos a ver hoy. Por si acaso no le entienden, quieren verlos de nuevo, no sé. Este, si ayer se me, se me olvidó subir los videos de ayer. Pero, este, sí, pero vimos lo mismo con los demás grupos. Bueno, pues si ya no hay alguna pregunta, corre video. Ah, pero, ah, debo compartir el audio. Siempre se me olvida. Compartir sonido. Corre video. Grandes genios e inventos de la humanidad. Seguro que antes de la época y el trabajo de Isaac Newton, las manzanas también caían al suelo. Pero nadie se lo había planteado. Simplemente, era así. Isaac Newton se planteó las causas y se preguntó, ¿por qué tiene que caer la manzana siempre perpendicularmente al suelo? ¿Qué fuerza la atrae? En ese contexto, el inglés desarrolló la idea de la gravitación como una fuerza universal que se convertiría en la base de una de sus obras más importantes, Principios matemáticos de la filosofía natural. Isaac Newton y la gravedad. Los movimientos de los astros siempre han fascinado al hombre. Desde el principio de los tiempos, ha intentado averiguar las leyes subyacentes. Seiscientos años antes de Cristo, el filósofo griego Anaximandro afirmó que la Tierra era un cilindro y que se encontraba en el centro del universo. En su interior ardía el fuego del infierno. Sobre ella se encontraba la bóveda celestial y detrás de esta ardía otro fuego. A través de unos agujeros en la bóveda celeste, traslucían las llamas, eran las estrellas. Un paso más lejos fue Claudio Ptolomeo, que vivió en Alejandría en el siglo II después de Cristo. Él también veía la Tierra como el punto central del universo, pero para él, la Luna, el Sol y los planetas giraban en torno a la Tierra en trayectorias circulares fijas, las denominadas esferas. Con esa teoría, los astrónomos fueron capaces de predecir con más exactitud los eclipses de Luna y de Sol y la posición de los planetas. Pero es curioso. Era una teoría falsa la que les llevaba a la mayoría de estos resultados. Pasaron más de cien años hasta que en el siglo XVI Copérnico desmontará esa visión de la Tierra como el centro del universo. El canónigo polaco afirmó que los planetas giraban en torno al Sol y entre estos planetas, la Tierra. Pero no fue capaz de demostrar su teoría. A principios del siglo XVII el astrónomo Johannes Kepler consiguió pulir la concepción del universo de Copérnico mediante la observación precisa de los planetas y el descubrimiento de la regularidad matemática. Afirmó que los planetas no giraban en torno al Sol en órbitas circulares sino elípticas y se percató de que los planetas más cercanos al Sol recorrían su órbita con más rapidez que los que se encontraban más alejados. Pero Kepler no logró averiguar qué era lo que hacía girar a los planetas en torno al Sol. Isaac Newton nació en enero de 1643 en Bullsthorpe condado de Lincolnshire Inglaterra. Su padre, granjero murió poco antes de que él naciera. Por órdenes de su madre tomó el relevo en la granja. Pero el pequeño Isaac no estaba hecho para el campo. Se quedaba contemplando el agua durante horas pensativo mientras las ovejas se iban escapando. Prefería sentarse en su habitación y decorar la pared con todo tipo de dibujos. Gracias a su tío, párroco no tuvo que quedarse trabajando en la finca familiar y pudo ir a la escuela libre de gramática de Grandham la ciudad vecina. Una familia de boticarios de confianza acogió a Newton. Con ellos aprendió sobre muchas plantas medicinales y al poco tiempo ya creaba sus propias fórmulas. A los 18 años Isaac Newton se matriculó en el prestigioso Trinity College de la Universidad de Cambridge para estudiar matemáticas y filosofía. Pocos años después ya ejercía de profesor de matemáticas en la universidad. Sin embargo, sus inquietudes iban más allá del campo de las matemáticas. Newton se interesó por diversos fenómenos físicos y químicos y él mismo fabricaba las herramientas que necesitaba para sus investigaciones. Con su telescopio reflector estudió los movimientos de los planetas en el cielo estrellado. Pero se preguntaba qué era lo que los mantenía en sus órbitas elípticas. Los filósofos naturales, como se consideraba a los científicos en aquella época, debatía las diferentes hipótesis. Entre ellos el inglés William Gilbert afirmaba que unas fuerzas magnéticas invisibles e incomprensibles accionaban los cuerpos celestes en el universo. El francés René Descartes prefirió dar otra explicación. Según él, todo el universo se componía de partículas materiales y los planetas giraban dentro de ese enjambre de partículas como una hoja en un remolino de agua. Un joven astrónomo inglés dio por falsa esa hipótesis. Edmund Halley durante años se había esforzado por formular una teoría del movimiento de los cuerpos celestes en vano. En agosto de 1684 Halley viajó a Cambridge. Allí coincidió con Isaac Newton de 41 años y pensó esperanzado que quizás aquel prestigioso profesor de matemáticas sabría algo más y podría ayudarle. Halley hablaba de una fuerza central que situaba los planetas en su órbita. Eso no era nuevo para Newton. Hacía muchos años cuando estudiaba Newton se había hecho cargo de la misma cuestión y formuló al parecer sin esfuerzo una teoría matemática sobre los efectos de esa fuerza. Pero nunca se había preocupado por publicarla y prácticamente la tenía en el olvido. Halley vio la relevancia del trabajo de Newton y le empujó a compilar todas sus teorías en una gran publicación científica. ¿Newton cedió? y comenzó a trabajar en sus principios matemáticos de la filosofía natural. Un total de tres libros cuya publicación financió el propio Halley dos años y medio después. Newton formuló entre otras las tres leyes que hasta hoy constituyen las bases de la mecánica. Esta es la primera ley. todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que otros cuerpos actúen sobre él. Según la segunda ley de Newton la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. la constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. Y la tercera es la ley de acción reacción. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro éste ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. La fuerza de reacción hace que la bola se quede parada y hace que la barca se mueva hacia atrás. De esta tercera ley de movimiento profetizó Newton que se regía por el mismo principio por el que varios siglos después el hombre conseguiría volar hasta las estrellas. Con ello quiso decir que el principio de acción reacción sería el que haría volar un cohete espacial. El gas caliente que expulsan las cámaras de combustión es lo que produce que el cohete salga disparado en sentido contrario. Isaac Newton ve en las fuerzas la causa del movimiento de los cuerpos y en el caso de la luna afirma que lo que hace que permanezca en su órbita elíptica es únicamente la atracción de la tierra. La fuerza contraria a esta es la fuerza centrífuga que impide que la luna se abalance sobre la tierra. A la fuerza de atracción Newton la denominó fuerza de gravedad. Ahora con la velocidad de la órbita lunar y la fuerza de atracción de la tierra Newton ya puede demostrar matemáticamente que los planetas se mantienen en su órbita por la fuerza centrífuga y la de gravedad. Pero Newton aún no está satisfecho y se plantea si la fuerza de gravedad terrestre atrae la luna a la tierra ¿no podría también la fuerza de gravedad del sol mantener a la tierra en su órbita elíptica y la de Júpiter a sus satélites? De ser así la fuerza de gravedad sería una propiedad común de los cuerpos masivos aplicable a los movimientos de todos los cuerpos celestes. De esa forma Newton formuló la ley de la gravitación universal. Con la masa de dos cuerpos y la distancia existente entre ellos Newton puede calcular su fuerza de atracción la denominada fuerza de gravedad. De esa forma es capaz de predecir de forma exacta el movimiento de los cuerpos celestes. Con esos conocimientos se descubrirán siglos después nuevos planetas de nuestro sistema solar Neptuno y Plutón. Con la ley de la gravitación de Newton se corrobora matemáticamente la concepción del mundo de Copérnico. Y por fin se despejan las dudas sobre la Tierra. La manzana cae siempre perpendicularmente al suelo por la fuerza de gravedad y llega al suelo más rápido que una pluma debido a la resistencia del aire. Con el principio de la fuerza de gravedad Newton también consigue explicar las mareas alta y baja lo que influye sobre el nivel del mar y es la fuerza de gravedad de la luna. Hasta hoy la ley de la gravitación de Newton constituye los pilares de la física clásica pero a principios del siglo XX llegaron Albert Einstein y su relatividad. El trabajo de Einstein revolucionó nuestra imagen del universo. El físico alemán desmontó la teoría de Newton que afirmaba que el espacio y el tiempo eran independientes uno de otro. Fue más lejos en sus escritos y afirmó que la gravedad influye en el transcurso del tiempo. En un planeta mayor y más pesado el tiempo transcurre más despacio que en uno más pequeño y ligero. Newton describió la gravedad como una fuerza entre dos cuerpos. Einstein la percibe como una propiedad capaz de alterar el espacio y el tiempo. La gravedad de Einstein no sólo afecta a los cuerpos también tiene influencia sobre las ondas electromagnéticas y por tanto sobre la luz. Un año después de la publicación de su teoría esta se confirma. Durante el eclipse de Sol del año 1919 los astrónomos observaron que un rayo de luz de una estrella lejana como Einstein había augurado se desvió sobrepasando el Sol. La teoría de Einstein se aplica en dimensiones raras con fuertes gravitaciones y elevadas velocidades. Pero nuestro día a día se rige por la ley de la gravitación de Newton. A los 50 años Newton puso fin a sus investigaciones científicas. En 1696 se asentó en Londres como director de la Real Casa de la Moneda y luchó contra la falsificación. En reconocimiento por sus aportaciones científicas en 1705 a la edad de 62 años la reina Anna le dio un espaldarazo y lo ascendió a la nobleza. Sir Isaac Newton murió a la edad de 84 años en Londres y se le enterró en la abadía de Westminster. En la actualidad Newton sigue estando entre los científicos más importantes de la humanidad. No sólo se le considera el creador de la física clásica. La física moderna también le debe las bases de la acústica y la aerodinámica. En el campo de la óptica Newton descubrió que la luz se compone de colores espectrales y también descubrió los anillos de Newton un fenómeno característico causado por la reflexión de la luz. A pesar de su éxito Newton era consciente de las limitaciones de sus conocimientos científicos. En sus apuntes escribió No sé lo que puedo parecer al mundo pero para mí mismo sólo he sido como un niño jugando a la orilla del mar y divirtiéndome al hallar de vez en cuando un guijarro más suave o una concha más hermosa que de costumbre mientras que el gran océano de la verdad permanecía sin descubrir ante mí. muy bien dejo de compartir ese es el primer video de la gravitación de Newton eso fue consecuencia lo vieron ustedes en el video de los estudios de Kepler entonces bueno todo se va enlazando a final de cuentas ahora bien les dejé una tarea de investigación sobre el tiro parabólico este video les va a ayudar muchísimo para esa tarea aunque también quiero un resumen de este video lo resumen es que no pasen de tres cuatro líneas no exageren por favor bueno este entonces vámonos de nuevo a la tarea 7 aquí está también el segundo video este dura menos nueve minutos corre video hola el movimiento parabólico el movimiento parabólico es un movimiento en dos dimensiones vamos a tomar esta pelota y la voy a lanzar la voy a tirar con la mano en esa dirección y teóricamente debería salir derecho por la primera ley de Newton en línea recta tiende a seguir a la misma velocidad pero estamos en el campo gravitacional terrestre estamos en la tierra y nuestro planeta tiene una gravedad por lo tanto ala hacia el centro de la tierra todos los cuerpos si yo lanzo esta pelota con una velocidad inicial y con un ángulo es un movimiento parabólico y para explicarte mejor el movimiento parabólico voy a solucionar un problema en el que voy a lanzar una pelota esta pelota con una velocidad inicial de 15 metros sobre segundo representado en ese vector azul formando un ángulo de 53 grados con la horizontal voy a hacer un lanzamiento de esa forma de esta pelota y lo vamos a analizar muy bien en el que vamos a determinar el tiempo en el que se demora en llegar al punto más alto el tiempo total de vuelo hasta que llegue al mismo nivel donde fue lanzada vamos a determinar la altura máxima a la que puede llegar y el alcance máximo horizontal tenemos en cuenta que esta pelota se va a mover en un campo gravitacional G y va a describir una trayectoria parabólica para ello montamos un sistema de coordenadas cartesianas X Y con origen en el punto de lanzamiento de la pelota vamos entonces a descomponer la velocidad inicial en sus dos componentes rectangulares una velocidad horizontal velocidad en X y una velocidad vertical que vamos a llamar velocidad inicial en Y ¿por qué? porque si ahora vemos que la pelota está en este otro punto nos damos cuenta que la velocidad horizontal no cambia es la misma seguimos llamando la VX y tiene la misma magnitud ¿por qué? porque horizontalmente hacia los lados si despreciamos la fricción con el aire vamos a asumir un sistema ideal en el que la aceleración de la gravedad es constante y no hay fricción con el aire entonces no hay nada que empuje o ale o frene la pelota horizontalmente por lo tanto su velocidad horizontal es constante el movimiento horizontal es constante en cambio el movimiento vertical VY está sometido a la aceleración de la gravedad G por lo tanto cambia esta velocidad inicial en Y cuando la pelota está aquí en otro punto ha disminuido porque la tierra lo está halando hacia abajo y determinamos la suma vectorial de la velocidad en Y y la velocidad en X me da la velocidad de la pelota en ese punto cuando llegue al punto más alto vamos a decir que es la altura máxima Ymax que ahora vamos a determinar tiene la misma velocidad horizontal VX y su velocidad vertical es cero se detiene verticalmente ya cuando empieza a bajar en ese otro punto sigue la misma velocidad en X horizontal continúa constante la velocidad en Y ahora es negativa porque la pelota va en una dirección negativa va hacia abajo y también va aumentando negativamente y puedo determinar la velocidad en ese punto y finalmente cuando llegue al mismo nivel donde fue lanzado conserva la misma velocidad X velocidad horizontal llega con una velocidad VY en magnitud igual a la que fue lanzada y vamos a tener una velocidad con la que llega a ese nivel de la misma magnitud con la que fue lanzada a los mismos 15 metros sobre segundo y con el mismo ángulo de 53 grados y en ese punto vamos a determinar el alcance máximo horizontal que vamos a llamar X vamos a determinar el valor de las componentes rectangulares de la velocidad en el punto de lanzamiento y la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno de 53 grados porque observa que ese cateto en ese triángulo rectángulo es el cateto opuesto a 53 tengo la velocidad inicial que es de 15 metros sobre segundo y se multiplica por el seno de 53 grados nos da una velocidad inicial en Y de 11.98 metros sobre segundo horizontalmente VX sería la velocidad inicial la hipotenusa por el coseno de 53 grados porque ese es el cateto adyacente la velocidad inicial es de 15 metros sobre segundo se multiplica por el coseno de 53 y me da de 9.03 ya tengo las dos componentes rectangulares de la velocidad inicial para determinar entonces el tiempo de subida el tiempo en que se demora en llegar al punto más alto vamos a considerar que en ese punto más alto la velocidad en Y es cero porque allá arriba se ha detenido verticalmente la velocidad inicial en Y la acabamos de encontrar que es de 11.98 consideramos la aceleración como la de la gravedad que es negativa es negativa y es de menos 9.8 y se multiplica por el tiempo y mira que ese tiempo le puse S tiempo de subida ahora ese menos 9.8 TS que está restando pasa a sumar y ese 9.8 que está multiplicando pasa a dividir y esta división nos da de 1.22 segundos ese es el tiempo que se demora la pelota que fue lanzada con un ángulo de 53 grados con una velocidad de 15 metros sobre segundo en llegar al punto más alto 1.22 segundos vamos a determinar la altura máxima Y máxima y para ello vamos a usar una de las ecuaciones cinemáticas que ya he explicado aquí en el canal que es que la velocidad que es la velocidad final al cuadrado en este caso el movimiento vertical es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración que en este caso es la de la gravedad por la altura por el desplazamiento vertical que en este caso es nuestro Y máximo la velocidad final en Y es cero la velocidad inicial en Y ya dijimos que es de 11.98 se eleva al cuadrado más dos por G pero G es menos 9.8 por Y Max se eleva al cuadrado 11.98 que da 143.52 vamos a omitir unidades porque ya sabemos que todo está en el sistema internacional de medidas G es de menos 9.8 se multiplica por dos me da menos 19.6 este término que está restando lo paso a sumar 19.6 que está multiplicando pasa a dividir por lo tanto esta razón me da una altura máxima alcanzada por esa pelota de 7.32 metros ya tengo todos estos datos componentes rectangulares de la velocidad inicial el tiempo de subida la altura máxima ahora vamos a determinar el tiempo total de vuelo el tiempo total de vuelo es el doble del tiempo de subida hasta que llegue al mismo nivel de donde fue lanzado el tiempo de subida es 1.22 se multiplica por 2 me da de 2.44 segundos teniendo eso ahora sí encontremos el alcance máximo horizontal x como ese movimiento horizontal esa velocidad constante no es acelerado porque no hay fuerzas laterales que aumenten la velocidad o la disminuyan de esa pelota horizontalmente porque está en equilibrio horizontal no hay aceleración horizontal entonces ese desplazamiento es la velocidad en x por el tiempo total de vuelo la velocidad en x ya la tenemos que es de 9.03 metros sobre segundo se multiplica por el tiempo total de vuelo que es de 2.44 dando un alcance máximo horizontal de vuelo de esa pelota de 22.03 metros ella cae a 22.03 metros con la misma velocidad con la que fue lanzada con la misma magnitud de la velocidad con la que fue lanzada y llega con el mismo ángulo de 53 grados bien espero entonces que esta pequeña explicación de movimiento parabólico te haya podido servir suscríbete a mi canal profesor Sergio Llanos muy bien ok jóvenes este es el último video de el año 2021 ya está la tarea es para hoy aquí está fecha de entrega hoy no se confíen no se esperen hasta última hora ahora si me voy a poner estricto si me llega con fecha de mañana no voy a revisar porque ya me cansé de repetirle las cosas una y otra vez muy bien pues no me queda más que preguntar si no tienen alguna duda de última hora alguna pregunta inquietud jóvenes sobre la tarea todo está claro no hay dudas son los apuntes a partir de que hicimos el examen no recuerda que hicimos repaso son apuntes en donde hicieron ejercicios acuérdense que hicimos varios ejercicios de movimiento uniformemente acelerado de caída libre y de tiro vertical también quiero esos ejercicios que hicimos como repaso y evidentemente todo lo demás después del examen ok gracias estamos de acuerdo algo más que me quieran preguntar jóvenes hablen ahora o callen para siempre bueno perdón dime también agregamos pues de tiro vertical ¿verdad? claro muchas gracias algo más jóvenes bueno pues nada más me queda pues desearles unas felices vacaciones yo ya a partir de ya estoy de vacaciones es el último grupo estoy enfermo desafortunadamente pero bueno este ya voy a estar de vacaciones pero les deseo que la pasen muy bien que descansen que disfruten a su familia disfruten el tiempo cuídense mucho por favor la nueva variante dicen que es muy muy contagiosa no se sabe qué tan mortífera sea así que por favor cuídense mucho no se expongan cuiden a los suyos como les digo a todos mis grupos los quiero ver completitos en enero por favor regresamos el jueves 7 de enero no perdón jueves 6 de enero o sea nos veríamos el viernes 7 de enero yo casi seguro que esté en Oaxaca en el pueblo entonces si les llega un aviso de que no tengo internet entonces nos veríamos hasta el lunes no lunes no martes 11 de enero pero voy a hacer lo posible porque nos vemos el viernes 7 este porque luego falla mucho ahí el este la señal de wifi falla mucho allá en el pueblo en Tlaxiaco pero bueno jóvenes pues felicidades disfruten las posadas si tienen inviten a una porque yo no tengo posadas bueno sale pues entonces pues nos vemos jovencitos nos vemos en enero nos vemos el año que viene gracias hasta luego hasta luego jovencitos hasta luego hasta luego felices fiestas igualmente felices fiestas gracias gracias